La escuela de esta comunidad de Copellito pide a las autoridades correspondientes, específicamente educación, a resolver el problema del séptico, que tiene mucho tiempo en malas condiciones. Bueno, nosotros hace aproximadamente tres años hemos venido presentando una situación en nuestro centro, ya que tenemos un séptico que está desbordado. Y desde hace tres años hemos estado visitando algunas autoridades para que nos escuchen. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hace aproximadamente tres meses vinieron directamente de educación a medir el centro y a ver la problemática del centro, del séptico. Pero lamentablemente nos dijeron que en 15 días nos iban a dar una solución inmediata para vaciar el séptico y que a final de marzo o a principio de abril tendríamos una solución para el séptico. Pero estamos en mayo y aún no hemos recibido una sola respuesta. Queremos presentar la grande crisis que nos agobia en este momento. Tenemos un séptico que está levantando un momento de mucho dolor porque se rebosa. Y tenemos tres años denunciándolo a todas las autoridades. Desde la principal, la capital, nosotros, las autoridades de Nagua, ahí en la provincia. Además pidieron la terminación de su liceo, ya que está sobrepoblado las aulas de esta escuela de la comunidad de Copellito. Las aulas es muy problemática porque tenemos en una sola aula dividida en dos y en parte en dos cursos en esa aula. Es muy problemática. Además, tenemos también una problemática que la hemos presentado, que es nuestro comedor, donde no tenemos un comedor ubicado en este centro. Ya hemos hecho reportes, hemos visitado al distrito de Río San Juan, hemos ido a la regional, hemos ido a Santo Domingo y no hemos tenido ninguna respuesta. Los niños en día de lluvia no pueden comer bien porque en la fila se están mojando y como todos pueden ver, tenemos el lugar de la cocina ubicado donde era la cafetería del centro y ahí es que está funcionando y lamentablemente no está apto para que los niños estén en ese lugar. Y nosotros también hablamos del comedor. Aquí no hay comedor, los niños comen en las aulas y riegan todo eso desperdicio de lo cometible. También hablamos de la sobrepoblación que tenemos en este plantel por causa de que el liceo no se ha terminado. Nosotros esperamos, por favor, yo soy pastor y delante de esta cámara publico estas cosas, no como chismes si no lo estoy hablando en la realidad, que nos manden las autoridades a mirar con sus propios ojos de manera que el presidente sepa y conozca qué está pasando en los campos. Estos son los reclamos que hacen las autoridades de esta escuela y los comunitarios aquí en la comunidad de Copellito y piden al gobierno, al ministerio de educación, resolver lo más pronto posible este problema. En un reporte especial desde la comunidad de Copellito, Río San Juan, para José Gutiérrez Producciones, Javier Ferreira.